Las más lamentables noticias, son seis muertos finalmente los jóvenes militares que murieron ahogados intentando justamente cruzar ese río porque la ciudadanía, la población aymara no se lo permitió cruzar el puente en Hilave. Y claro, en situaciones como esta, esto no es una guerra, aunque tiene visos de insurrección, más que de protestas y manifestaciones, estoy hablando particularmente en Puno. A mí me parece que ya cruza una línea y se convierte en una insurrección, más allá de protestas, movilizaciones, etc. Y como en las guerras, lo último, digamos, o finalmente lo primero que se pierde es la verdad. Y en este caso hemos sido testigos de, por un lado, el testimonio, ojo, no de los chicos, no de los porque eran cabos, es decir, militares muy jóvenes, pero también los que hacen el servicio militar obligatorio. No de ellos, porque yo sí les creo cuando finalmente ellos dan sus declaraciones, sino de los jefes de ellos, los jefes de las fuerzas armadas. Creo que tenemos que comenzar con eso, porque uno como peruano, independientemente, si es aymara, quechua, etc., como peruano, debería sentirse humillado. Todos los peruanos deberían sentirse humillados por las imágenes que hemos visto, primero, maltratando, insultando a los pobres militares. Que, claro, cuando se utiliza la palabra militar, uno entiende efectivamente una tropa entrenada para luchar en la guerra, pero esa no es la realidad. La realidad de lo que hemos visto en Juli y en Hilave son muchachos, muchachitos de 18, de 21 años, que han sido cobardemente atacados por la población aymara. Y la imagen que estamos viendo no tiene lugar a dudas. Ahí sí no hay interpretación de un tal Igumir Fernández que funge de ser periodista y lo que es, es un timorato pusilánime activista en Puno que le tiene miedo a publicar la verdad. Y se los voy a demostrar en breve, porque justamente lo digo. Y, claro, el diario La República lo compra, porque sabemos hace mucho tiempo que juega el señor Mome y toda la gente, finalmente, que lo acompaña. Hay, como yo siempre digo, muchos casos que son la excepción. Pero la trayectoria de Mome y el diario La República la conocemos todos en este país. Las imágenes no mienten. Así, Igumir Fernández quiera contarnos el cuento que nos quiere contar. Estas son las imágenes de Juli, ¿verdad? Ok, esas muestran, por favor. Son las imágenes de Juli el día sábado. Y en los reportes que se han mostrado, se dice que eso ocurrió luego que se dispararon las balas. Mentira. Ok, eso inicia antes incluso. Ojo, que en redes sociales ha habido la confusión, no sé quién la ha querido generar, que esas son las imágenes del día domingo en Islave. Eso es el día sábado en Juli. 20, 25 muchachos del ejército caminaban por ahí, corrían justamente por la ciudad. Algunos vean cómo se quedan atrás y miren la cantidad de piedras que se les tira. Ya no voy a hablar de las carroñas, ¿no? Porque afortunadamente las carroñas han ladrado, han hecho bulla. Quiero esperar que eso significa que a las carroñas se les acaban las muertes. Ojalá sea así y el Perú empiece porque vaya que hay cosas que corregieron nuestro país. Vaya que hay reclamos legítimos que hacer. Pero las carroñas quieren muertes. Y si chillan, porque acá se les dice la verdad, espero que sea porque se les empiezan a acabar las muertes de las que viven. Manifestantes atacaron a militares el sábado y eso nadie lo puede desmentir. Miren cómo siguen corriendo y miren cómo los siguen persiguiendo para tirarle piedras. Y nuevamente, estos comunicados de estas carroñas diciendo, podemos dar fe de que Juli, no de estos hermanos de Juli, son pacíficos. Lo más probable es que sean pacíficos. Pero esta imagen muestra todo lo contrario. Hay responsables de los que les tiraron piedras, hay que ubicarlos para no generalizar, ¿no? Porque no podemos generalizar ni que todos son malos, ni que todos son buenos y son unos angelitos. Pero lo que se ve ahí es que una buena cantidad de gente se ensaña contra los jóvenes militares. Les tiran piedras y seguramente por eso nadie es que recoge la cifra de los 10 jóvenes militares, jóvenes militares peruanos como tú o yo, heridos por las piedras y por los golpes que les propinó toda la población en Juli. Militares puneños, dicho sea de paso, ¿no? Porque claro, se ha querido hacer el tema del racismo y tanto acá que Susel Paredes tuvo que comenzar a hablar del tema de esto es guerra, ¿no? Del tema de los realities porque también quiso comprar el tema de ese sesgo que se le ha querido meter a las protestas y sí también a la represión, clasismo, racismo, se tuvo que ir, terminar hablando finalmente, ¿no? De shows, de realities. Porque la realidad es que son puneños, son aymaras los que han sido víctimas de sus propios compañeros aymaras, a los que les han tirado piedras. Por eso repito que esto ya tiene visos de insurrección. ¿Ok? Pero antes de entrar, ¿no? A lo que se supone quiere mostrar el diario La República con su corresponsal, que lo voy a poner entre comillas, porque así como podemos criticar a aquellos corresponsales y periodistas que se ponen detrás de los policías y solamente cuentan la versión de los policías, que es cuestionable, la situación del corresponsal de La República en Puno es exactamente la misma. Es un periodista al servicio de los aymaras y ni siquiera al servicio, sino es timorato, pusilánime. Yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿y dónde fue? En Puno, cuando fue un grupo de periodistas a cubrir a ese alcalde que mataron en Ilave, en la misma región donde estamos viendo esto. Lo mataron, lo lincharon. Me acuerdo el coronado Zoddijk, que trabajaba en ese momento para César Gillibrand. Y a todos los pusieron en la plaza y los obligaron a decir de dónde vienes, qué medio de comunicación, para quién trabajas, cuál es tu posición. O sea, prácticamente los coaccionaron para que se pongan del lado de quienes los habían rodeado en la plaza de Ilave. Cualquier periodista mayor de 30, 35 años lo recordará. Me acuerdo claramente que César Gillibrand, en ese momento, momentos pasados, le dijo a Augusto Zoddijk, lo obligó, lo mandó a regresar a Lima, le dijo porque a nadie, a nadie se le va a permitir que los expongan en esa situación, que los coaccionen, que los obliguen a contar finalmente lo que quieren, que los chantajeen, que los amenacen de muerte, en esa plaza pública que habían armado, porque así no se puede reportar. Porque eso no es periodismo. No es periodismo contar una historia bajo coacción. Y eso es exactamente lo que sucede con el señor del diario La República. Pero vamos piano piano, porque no solamente lo voy a decir yo, voy a encontrar justamente las pruebas. Lo primero, un audio que publica el mismo diario La República el día sábado respecto de lo que ocurre en julio. Pero claro, eso no se menciona en la nota. Eso no se contextualiza en la nota. Y ahorita vamos a hablar obviamente, porque más allá de la situación que estoy comentando, quizá hago un paréntesis ahorita. La señora Dina Boluarte, presidenta de la República Constitucional, porque era lo que tocaba tras la salida de Pedro Castillo por golpista. Si la señora Dina Boluarte es pusilánime, es cobarde, es timorata, y siente que no tiene la capacidad de gobernar, como yo creo que no la tiene, y si es tan pusilánime que siente que su única supervivencia pasa por mantener a su lado a Alberto Taro, un tipo para mí oscuro, que no le ha ganado absolutamente nadie, y que se debiera haber ido hace rato ya del consejo del premierato, pues tendría que renunciar. Ya hace rato que tendría que renunciar, porque si no va a haber un responsable político de los seis jóvenes que han muerto en Puno, en Ilave, por una incapacidad del ejército, por una negligencia absoluta de mandar a unos muchachos sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sin ningún tipo de defensa, porque claro, tampoco tiene sentido decir que han debido sacar sus armas y haberle disparado a Tuti Limundi. No, 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 porque nadie quiere más muertos. Pero que los hayan expuesto, que salgan a la calle, que salgan finalmente de sus cuarteles, y que les ocurre esa humillación, humillación que no es solamente para ellos, humillación que no es solamente para las Fuerzas Armadas, humillación que debería ser sentida por todos los peruanos. Entonces, que el señor Chávez Cresta sigue en su cargo, que la señora Adina Boluarte no haya todavía cambiado al presidente del Consejo de Ministros como para darle un aire fresco, tras todas las negligencias, incapacidades, ineptitudes que ha mostrado este gobierno, habla de que venimos perdidos. Y si van a querer sostener a Adina Boluarte por ese tema, ya estuvo bueno, ¿no? Repito, yo nunca me he cansado de decirlo, porque en un momento había que justamente darle ese apoyo a ese gobierno, porque las huestes de Pedro Castillo querían tumbarse porque querían recuperar ese poder perdido. Pero de eso ya pasó mucha agua sobre el río. Pasó mucha agua, ¿no?, en el río, y en esa agua de Hilave han pasado ya seis muertos también militares, por una incapacidad y negligencia absoluta. Es cierto, los ciudadanos de Hilave les han tirado piedras, por más que este tema del diario La República, con un video que no muestra absolutamente nada, nos quiera contar lo contrario. Pero eso no quita la responsabilidad política y la incapacidad de esos mandos militares. Y la vergüenza de que Adina Boluarte no puede hacer ningún cambio porque es una pusilánime, una timorata. No entiendo cómo puede seguir Alberto Tarol ahí. Repito, o en el Congreso la vacan. Porque vaya que por menos han vacado a gente. Y este gobierno, timorato, pusilánime, inepto, incapaz, sigue como Pedro en su casa, no pasa absolutamente nada. No va a haber ni una renuncia del ministro de Defensa. No va a haber renunciar ningún mando militar. No va a hacer nada, Adina Boluarte. Vuelvo ahora al tema de Puno. Muéstrame por favor la imagen de...